Una gallera clandestina aquí en San José Bajo, en el cual la policía está interviniendo, la cantidad de personas que han habido, pueden verificar que ahí están llevando licor, van a aparecer hasta el día de temprano estos señores, avance señores, avance para el fondo, avance para el fondo, también se va a intervenir el señor, bien, antes de todo, muy buenas tardes a toda la población del distrito de Santiago de Cabo, el día de ayer recibimos una llamada de alerta, una llamada no animada, del mismo sector de aquí de Cartabio, manifestaron que había una gallera clandestina en la huaca del Zapato, donde había aglomeración de gente, había vehículos, tanto motorizados como, dígase, automóviles, motolineales, mototaxis. Entonces, de inmediatamente, constituyó a la base para solicitar el apoyo a la comisaría de Cartabio, las cuales se coordinan y iniciamos el lucho operativo. En el momento que ustedes intervienen, ¿cuántas personas ha habido dentro del interior? Más o menos, también, la cantidad de, si es que había bebidas alcohólicas, ¿cómo han encontrado en sí en ese momento la intervención? Ya, en el momento de la intervención, encontramos una aglomeración de entre 70 a 80 personas, ya, entre ellos, el sexo femenino y masculino, donde se estaba libando licor, en lo que es cervezas, la mayor parte ya estaban en estado de tílico. Al ver la presencia policial y el cuerpo de serenado, ¿no?, la gente opta por dormir, dejando sus gallos, dejando sus... dejando sus... sus herramientas de ellos mismos, ¿no?, sus vehículos incluso. Ahora, al momento que ustedes intervienen, ha habido, como usted manifiesta, la huida, pero han podido, más o menos, a cuántas personas quizás intervenir y derivarlos a la comisaría. Ya, en esta intervención, se logra capturar a seis personas de sexo masculino, seis personas, se intervienen a cuatro mototaxis, cinco mototaxis, cinco mototaxis y una motolinera, en las cuales, una de ellas, el conductor, se da la fuga agrediendo, digamoslo así, o botando dentro de la mototaxis a un sereno, ocasionándole raspaduras en los brazos y en las manos. Al momento de la intervención también de las seis personas, ¿no?, que han podido ustedes llevarlo junto a los policías a la comisaría, ¿ha habido algún tipo también de resistencia, o qué es lo que manifestaban ellos al ser intervenidos, tal vez? No, resistencia no ha habido, no ha habido de ninguna de las partes. Voluntariamente ellos subieron, supieron que estaban en falta, subieron con sus gallos y fueron derivados a la comisaría. A excepción de que se bajaron, dos huyeron también de la camioneta de Serenado, en las cuales, por la falta de pocos defectivos policiales, y personales de Serenado optaron por huyer. Ahora, este es quizás el primer llamado que se hace ante este tipo de reuniones de juego gallístico, o quizás ha habido otro tipo de reuniones también donde ustedes han podido intervenir. Digámoslo aquí, en el pueblo de Cartabio, es la primera intervención que se hace a un coliseo de gallos clandestinos. En el pueblo de Santiago de Cabo, ya se han hecho, hace una semana atrás, se hizo una intervención en tres domicilios. Lograron intervenir a 14 personas llevando licor en diferentes cumpleaños, con cinco cajas de cerveza, dos botellas de robo. Al momento que ustedes ingresan, también las encuentran en aglomeración, sin mascarillas, ¿cómo fue esa intervención? Mira, en todo lo que es aquí en la gallera clandestina, todos estaban sin mascarillas, todos, sin excepción. Igualmente, las otras intervenciones que te acabo de acotar, en Santiago de Cabo también, todos no contábamos con mascarillas. Habían tanto hombres como mujeres y niños. Ahora, ¿qué decirle a la población en todo caso para dar alerta al cuerpo de Serenado y quizás también a la policía cuando escuchen bullicio o cuando sepan que hay algún tipo de aglomeración para que ustedes puedan actuar de alguna manera rápida? ¿Qué decirles a ellos? Al solicitar a la población de visualizar o de escuchar algún tipo de incidencias como este tipo de pelea de gallo, reuniones sociales, reuniones familiares, que estén limando licor en una mototancia, en un vehículo, incentivar a la gente que nos llamen, que nos llamen, que no duden de que nosotros en ningún momento vamos a dar el nombre de la persona que nos llama, porque para nosotros es una llamada anónima. Ese nombre va a quedar reservado solamente para nosotros, lo cual nos va a ayudar bastante, tanto a la Policía Nacional del Perú como al Cuerpo de Serenado para las intervenciones cotidianas que se tienen que hacer. ¿Cuál es el número de Serenado para las personas que quieran hacer su llamada? El número de Serenado es el 43-22-33, 43-22-33, o al teléfono, a mi teléfono personal, 920-225-972. Sí, pedir a la, incentivar a la población y pedir, pedir ante todo de que evitemos, evitemos estos tipos de aglomeraciones. Porque esto nos está conllevando a que la cuarentena siga extendiéndose más y evitar hacer deporte, tanto pulmito, cariadegayos, y a veces reuniones sociales. Evitar y incentivar a que la población esté en paz, esté tranquila, para que así podamos salir adelante sobre este tema del COVID. Una gallera clandestina aquí en San José Bajo, en el cual la policía está interviniendo, la cantidad de personas que no ha habido, ya pueden verificar que ahí están llevando licor. Al parecer está de temprano, estos señores. ¡Avancen, señores! ¡Avancen para allá al fondo! ¡Avancen para allá al fondo! ¡Avancen para allá al fondo! ¡Gracias!